¿Qué vamos a comer esta tarde? ¿Qué vamos a comer, Cuco? Y nos vamos a comer Papalito ¡Vámonos, Fidel! Papalito Yo bebo de eso, Fidel Que lo hace bien Papalito Que lo hace bien Y nos vamos a comer Chivo Copacana Y nos vamos a comer Chivo Copacana Y nos vamos a comer Barajaja Otra vez Un zarango, un problema perfecto Un copo, un poquito Un poa, mi brazo Mi brazo Lo nuevo de Cucco, perdi Eva, pa' que no inventes Tienen el suave ahí con su sonrisa Esa es la sonrisa de él Un chico con tu calor Y me voy a bañar Y me voy a acostar Y me voy a levantar Y me voy a gozar Y me voy a amanecer Con tu palito otra vez Con tu palito otra vez Me voy a gozar Y me quedo a la chica Y a ti también Y el kilis se queda Pero Teresa de Olio No te vi Sarango, 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 sar Michael Miguel, Michael Miguel, y el poder de la losa, pa' que no estés de Michael Miguel y el poder de la losa, pa' que no estés de Michael Miguel y el poder de la losa, pa' que no estés de Michael Miguel y el poder de la losa, pa' que no estés de Michael Miguel Dime a ver Dime a ver La hora de los clásicos La hora de los clásicos Cada día más que pasa Me enamoro mi país Cada día más que pasa Me enamoro mi país Porque me gustan las cosas Las cosas que se ven aquí Porque me gustan las cosas Que se producen aquí Que todos los días me levanto Para trabajar Que todos los días me levanto Para trabajar Y antes de beber café Dime a ver Y antes de beber café Dime a ver Que me gusta mi mango Y al rojo a Venezuela Que me gusta mi mango Y al rojo a Venezuela Y es que yo no puedo olvidarme La sol de mi morena Y es que yo no puedo olvidarme La sol de mi morena Es el programa grande de fin de semana Clásicos del domingo en vivo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ahí! ¡Una huya a la infierno! Mira, 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 se tiró ojos en la hora Que me hace falta mi mango De rojo a tu piel Que me hace falta mi mango De rojo a tu piel Y es que yo no puedo olvidarme 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 Si yo no puedo olvidarme Si por todas estas cosas me quedo mi país Y es que yo no puedo olvidarme Y es que por todas estas cosas me quedo mi país Ahora es, ahora es Se siente morente Más rato Mira, mira, mira que es aire Qué linda mi niña ¡Abrante! Bienvenido Wafner Mauricio Al programa Grande Fin de Semana 26 años poniendo a gozar nuestra gente Más rato La residencia del merengue en vivo Más rato Quieres venir contigo Y decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo mi cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mangó, mangó, él quiere su mangó Mangó, mangó, él quiere su mangó Él quiere su mangó El negro está rabioso, quiere pelear contigo El negro está rabioso, quiere pelear contigo Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Él quiere su mangó Mami, ¿qué es lo que quiere el negro? Mami, ¿qué es lo que quiere el negro? Mami, ¿qué es lo que quiere el negro? Todo el sabor que necesitas para vivir tu domingo ¡Vamos ahí, vamos ahí! Dale, flaca Pero, ¿qué es lo que quiere el negro? El negro está rabioso, quiere pelear contigo El negro está rabioso, quiere pelear contigo Mami, ¿qué es lo que quiere? Él quiere su mangó Bueno, Susana Él quiere su mangó Oye, dáselo tú Él quiere su mangó Mira que quiere su mangó Él quiere su mangó Su mangó Él quiere su mangó Su mangó Eso es lo que él quiere Ay, su mangó Él quiere su mangó Daselo tú Él quiere su mangó Junior Daselo tú Él quiere su mangó ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahí! ¿Qué más se ha dicho del mangú en el merengue? Si tú quieres ver Porque es un mangó Si tú quieres ver Porque es un mangó Agárrate el plátano Y pélalo tú Agárrate el plátano Y májalo tú Es muy bueno ver Cuando estás pelado Es muy bueno ver Cuando estás pelado Porque ahora es muy fácil Agarra y májalo Porque ahora es muy fácil Agarra y pélalo A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Plátano májalo A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Plátano májalo A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Porque es un mangó Agárrate el plátano Y pélalo tú Agárrate el plátano Y pélalo tú Es muy bueno ver Cuando estás pelado Es muy bueno ver Cuando estás pelado Porque ahora es muy fácil Agarra y májalo Porque ahora es muy fácil Agarra y májalo A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Tu plátano májalo Ajá Más bueno que así Más alo tú Tu plátano májalo A ti te gusta Con mina leña Alberto Guillén Cozando Ok, 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 ok Yo quiero ver una cosa aquí Con mi gente de Gaspar Hernández Yo quiero que cuando yo diga mi nombre Yo quiero que venga una dama acá Una dama Ven 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 acá Yo quiero que venga una dama Y cuando yo diga mi nombre Me diga mi apodo Me llamo Manny Manny Rivera Y mi gente me dice Tú Lile No, 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 no No lo oigo No lo oigo Yo quiero que tú Esa gente que está allá al fondo Acá a la izquierda Y la izquierda Todo el mundo me diga mi nombre Viene Viene ahora Me llamo Manny Manny Rivera Y mi gente me dice Ok, 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 ok Yo quiero ver mi gente Cómo está por acá Mi gente A ver cómo yo estoy sonando por acá Por acá para Hernández Ok, mira Aquí está mi hermano Zombie Amelo Mi hermana La tierra de Tony Polanco Viene Tommy Viene un coriño Un coriño Viene, viene Bravo, bolito Sí ¿De qué plátano Que se está hablando En esa pieza? ¿De qué plátano Se está hablando? Son los clásicos en vivo ¡Veo! Veo! ¡Veo! ¡Veo! Oye Ese que está ahí es ¡Veo! ¡Veo! ¡Sá calmé! Yo soy el raro Pero Owen Richardson Este en el aire El mejor programa de todo el tiempo Con el dueño del negocio El locutor de la patria Eugenio Miete y Concesión Rompe, rompe, guaya, guaya A cuando le dice a su mujer que le dice el raro A cuando le dice a su mujer que le dice el raro Que se pasará bien el bebé Que se pasará bien el bebé Y le dice Yo soy el raro Y el tiempo que se va no vuelve Cuando la patria no vuelve Y el tiempo que se va no vuelve Cuando lo maduro no vuelve a perder Y el tiempo que se va no vuelve Cuando lo maduro no vuelve a perder Y el tiempo que se va no vuelve Y el tiempo que se va no vuelve a perder y el tiempo que se va no vuelve a perder Y el tiempo que se va no vuelve a perder ¡Eso va! 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 ¡Llegó el mar, boy! ¡Dominicano! ¡Fuertorriqueño! ¡Vamos, Michael! ¡Michael Bolanco! ¡Vámonos! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! 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 Por todas partes clásicos del dominio ¿Qué dice el colchón de audiencia? ¿Ustedes dónde? ¡El más duro, el más duro! Eugenio Mielse ¡Un saludo a mi prima bella, Ariel en Santiago, aquí en los Salados! activo desde Santiago con el más duro, el merengue ¡Sabroso! La gente de Santiago ¿Y usted de dónde? Buenas tardes hermanos, años y meses de Concepción Jair Romero de Telado, la nación del municipio de Cercado Provincia de San Juan Quiero felicitar a mi padre Víctor de Olio que esta vez está cumpleaños en el día de hoy y quiero saludarle en el distrito municipal de Batista, el municipio de Cercado a la licencia de Justamente y a Procreo de Morillo y a mi madre, la señora Estela Romero de los Santos y a mi hermano Domingo Valdez Romero ¡Sabroso! ¡Ray Romero! Estamos bajo de lluvia hermano por aquí por el Cercado, gracias a Dios ¡Como, como! ¡Bajo lluvia el Cercado! Seguimos hablando de Yuca Muchas gracias, muchas gracias ¡Muedecito, Máximo Provincio! ¡La Yuca! Con mi santo me queda con tu bello En Villa Elisa es de una Yuca En Antillo Palma también El Conoco Mío se quedó sin Yuca El Conoco Mío se quedó sin Yuca Ay, porque mi mujer La sacó a la bruta Porque mi mujer Te sacó a la bruta Alberto Guillén poniendo a temblar A mí me gusta Ay, ya le encanta El Super Chat de nuestro canal de YouTube Corra mañana, mamá Sacan la Yuca Corra mañana Gracias a toda la gente que nos apoya a través del Super Chat Eugenio Mías Eugenio Mías Concepción en YouTube Este colchón de audiencia, señores Firme ¡Vamos, Alberto! La rapina le gusta a la Yuca Con aguacate Ángel Ortiz ¡Mambo! A dieciocho por uno, polanco ¿Dónde está la gente que le gusta la Yuca? ¿La gente de la Yuca dónde está? ¡Ay, mamá! Pero qué plantón, máximo Cuando ella la saca Es que a mí me gusta Cuando ella la saca Ay, es que a mí me gusta Ay, porque ella me dice Que le sabe azúcar Que ella me dice Que le sabe azúcar Que ella le encanta A mí me gusta A ella le encanta A mí me gusta Por la mañana, mamá Sájale a Yuca Por la mañana, mamá Sájale a Yuca ¡Amano! Bueno, Gustavo, Germín Pero qué yucón, bebé Anda, anda Oye, polanco Orillo encendido profundo Ahí voy Oye, mami linda Ya casi en el día Oye, mami linda Ya casi en el día Y tú no me has dado La costumbre mía Casi amanece Y tú no me has dado La costumbre mía Oye, mami chula Ponte pa' eso Ya que tú te vas Oye, mami chula Ya que tú te vas Quiero que me lleves A dormir pa' allá Quiero que me lleves A dormir pa' allá Aunque sea pa' los pies, mami Yo me volteo a mediano Vamos a esto Anda Como le gusta el receno Tiene mucho Los plomeros Los plomeros Me gusta a Yuca Eugenio, Eugenio Que inviten pa' la finca Que inviten pa' la finca Comer pitaya Comer Esos Esos Hacen la finca Ese Mario González Que le gusta la yuca Pero si hay arroz Mejor ¿Cómo? Pero ahí hay de todo Eso es carambola también A Yuca 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 Oye, mami linda Yo sigo tu ruta Oye, mami linda Yo sigo tu ruta Ay, mientras tú me digas Que te sabe azúcar Mientras tú me digas, mamá Que te sabe azúcar Allá le encanta A mí me gusta Allá le encanta A mí me gusta Por la mañana, mamá Saca la yuca Por la mañana, mamá Saca la yuca Oye, mami linda Ya casi es de día Oye, mami linda Ya casi es de día Y tú no me has dado Llegó Julio Carpio Me has dado La costumbre mía Oye, mami chula Ya que tú te vas Oye, mami chula Ya que tú te vas Quiero que me lleves A dormir pa' allá Quiero que me lleves A dormir pa' allá Aunque sea pa' los pies, mamá Díselo a Cristian Polán Como a Fiaguy Pues vamos a dejarle la cocina Y se va ¡Exacto! 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 Escuchaste, eh Grande Escucha Eduard Produs Se está haciendo un trabajo Se está haciendo un trabajo Similosi Con este trabajo Cualquier yuca se da grande ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bajos! ¡Vamos con la Junior Zamora! ¡Ven a ver! ¡Ay, señor Mieses! Sígalo ahí Con vamos pa' la playa ¡Ah, sí! El que no se consigue una mujer Esto es una producción Esto es una producción Con paloma Bueno, similocito ¡Qué yuca, eh! Hablamos del plátano De la yuca Pero eso no se detiene ahí Que suave está en la finca ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Con la única banda que toca Hasta las 15, hasta las 15, hasta las 15 Vamos a soltar A Roque Cané hay, a Roque Cané hay A Roque Cané hay, a Roque Cané hay A Roque Cané hay, a Roque Cané hay Al mambo, al mambo Eso si es verdad ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! yo aquí en la cánida pero igualito como si yo en la dominicana te quiero mucho desde canadá bebiéndose una cerveza fría seguimos con los productos atención no se igual a la cara de nadie no me supo mi maíz de mi mujer no se igual a la cara de nadie que a ella le gusta mi sabrosito que a ella le gusta el nochecito que a ella le gusta el paso riquito que a ella le gusta grande y bonita bonita que a ella le gusta el maíz de mi mujer no se igual a la cara de nadie no me supo mi maíz de mi mujer no se igual a la cara de nadie Que a ella le gusta a mi esa roncita, que a ella le gusta a mi nocesita Que a ella le gusta a su azulita, que a ella le gusta a gran bonita Que hasta el día se va, ey 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 Que hasta el día se va a perder el trabajo Si la vecina de la primera y de la primera y de la primera y de mi mujer No se iguala a nadie, yo no quiero bailar No se iguala a nadie, y a ella le gusta a quien haga el ronco Que a la manzorca se pone su brotita Que a la manzorca se pone su brotita ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que es muy bonita La más soltita Ahí de mi mujer Que ella no le gusta Ay, que se la toque La vecina me la quiere tocar Se fue a cerveza, man ya leya La verá que la agarrá Que es muy grandona Que es muy monosa Giovanni Jiménez desde New Jersey gozando La mazorconta Ay, de vivo que compay Ay, de vivo que compay La vecina a la aborca De la vecina la agarrá Ay, eh, 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 eh Eh, 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 eh Ay, eh, eh, eh Ignoró, eh Es fin de semana Por todas partes Clásicos del domingo ¡Vamos! ¡Vamos a que te pude! ¡Que soy bonita! ¡Vamos a que te pude! 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 Que es muy bonita, que es muy churita, que es la más horquita Que la vecina agarra Que es muy bonita, que es muy bonita, que es muy bonita Que es muy bonita, que es muy bonita, que es muy bonita Que es muy bonita, que es muy bonita, que es muy bonita Que es muy bonita, que es muy bonita, que es muy bonita La garra Yo Yo Desde Autopintura y Ferretería Jornal que estamos aquí, bueno estamos en la casa de Alexis Buenas, buenas, aquí estamos en sintonía aquí con Luisa Díaz, la hermana de Alexis de Alexis Díaz aquí estamos con Suazo y Alex Díaz escuchando y Rodolfo y Ponciano escuchando los clásicos del merengue clásico, clásico, gracias por su buena música La gente llama Suazo Yo bebo de esos Cuando llovido ¡Vamos aquí! Un saludo en cordial para Eugenio Miesse, Concepción y el elenco de Domingo Clásico, aquí está Doña Cruz disfrutando Un plato Un plato ¡Qué bueno! Muy bonita Muy bonita Seguimos con el mismo maíz A la mujer que tengo no le gusta el ají ¡Ale, pa! ¡Ale, pa! Pero toda la comida le quiere echar maíz ¡Ale, pa! ¡Ale, pa! Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí ¡Ale, pa! 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 Diganme el niño nació y me dijo ¡Qué, qué, 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 qué! Ale, pa! Pero mañana suena ahí Se lo tengan ahí Y que se lo tengan ahí Se lo tengan ahí Se lo tengan ahí A las mujeres le gusta Se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí ¡Ay, los productos! Se lo tengan ahí Quine, mama, coco, toché Se lo tengan ahí Que se los tengan ahí Como Luis Conga Esta el cumpleaños de Luis Conga La güira le felicita Oíte eso, Juan Sonido Miguel Díaz El cumpleaños de Luis Conga 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 Y el cumpleaños de Luis Conga ¡A��! Tengo un chivo, yo tengo silencio, tengo un chivo, a mi mujer no le gusta el chivo, la hing notebook arrebata. ¡Chivo! ¡Chivo! Tengo un chivo, yo tengo unamis, tengo un chivo, a mi mujer no le gusta el chivo, y a mi el chivo me arrebata. ¡Chivo, chivito! ¡Tengo un chivo! ¡He rico tá bueno! ¡Tengo un chivo! ¡Me gusta! Quichivo ¡Me gusta el 만큼 chivo! ¡Tengo un chivo! ¡Mmm! ¡Penchivo sabroso! ¡Tengo un chivo! ¡Me gusta el tensivo! ¡Tengo un chivo! ¡Me gusta este cheapo! Tengo un chivo, 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 tengo un Tengo un chivo, yo tengo y más, tengo un chivo A mi mujer no le gusta el ritmo y a mi chivo me arrebata Chivo, chivito Tengo un chivo, yo tengo y más, tengo un chivo A mi mujer no le gusta el chivo y a mi chivo me arrebata Chivo, chivito Tengo un chivo, me gusta mi chivo Tengo un chivo, por la mañana Tengo un chivo, chivo tan bueno Tengo un chivo, chivo chivito Tengo un chivo, chivo chivito Tengo un chivo, tengo un chivo Tengo un chivo, chivo chivito Tengo un chivo, me gusta mi chivo Tengo un chivo, chivo tan bueno Tengo un chivo, chivo sabroso Tengo un chivo, tengo un chivo Yo tengo y más, tengo un chivo A mi mujer no le gusta el chivo y a mi chivo me arrebata A Yari no le gusta el chivo Yo tengo y no tengo el chivo A mi mujer no le gusta el chivo Y a mi el chivo me arrebata A mi no me gusta tampoco Yari Son los clásicos del domingo Un programa hecho con gusto Para que usted sea feliz ¡Galáctico! ¡Oh! ¡De la B! ¡Ti, ti, ti! ¡Esto es! Era la rubia ahí de cumpleaños ¡Tomo, Leni! Tengo un chivo Yo tengo y no tengo un chivo A mi mujer no le gusta el chivo Y a mi el chivo me arrebata Chivo, chivito Tengo un chivo Yo tengo y no tengo un chivo A mi mujer no le gusta el chivo Y a mi el chivo me arrebata Chivo, chivito Tengo un chivo Tengo un chivo A Yari no le gusta el chivo A Yari no le gusta el chivo A Yari no le gusta el chivo Chivo tan bueno, me gusta mi chivo, chivo sabroso, chivo más bueno Un chivito, a mi me gusta mi chivo tan bueno, me chivo sabroso A Yariño le gusta el chivo, a Yariño le gusta el chivo, chivo Un chivo, chivo tenso, un chivo, a mi me gusta el chivo Y a mi chivo me arrebata, chivo chivito, un chivo Pero caché, a mi me gusta el chivo, a mi me gusta el chivo, y a mi chivo me arrebata ¿Y qué tan grande es ese chivo? Pero un chivito, grande, pues sí, va animando O el chivo la mató, va animando ¡Prendan todo! Chivito, chivito, chivito ¡Es un chivito! Chivito, alto el joven, alto el joven, alto el joven, alto el joven Te dejan plantado, y de barato, te dejan plantado, y de barato Todas las mujeres, a ti te han votado, todas las mujeres, a ti te han votado Chivito, chivito, chivito Un chivito alto el joven, alto el joven, alto el joven, alto el joven Algo chivo Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda Chiva, no seas mentirosa, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda Que venga el acusado, pa' que huele, pa' se causar Miren la cara de la chiva, ahora está privando esta nata y comenzar la historia de algo que voy a contar Se ha dejado una chiva y yo la tengo que cuidar La chivita del vecino siempre le gusta jugar Se metió en los matorrales y yo la tuve que sacar La jalaba por el rabo para poderla salvar Y por estar privando un bueno, por la chiva me encontrar Me llamaron la policía, seguidito me arrestaron Y yo he puesto la vergüenza y no sé qué me llevar Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda Chiva, no seas mentirosa, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda Chiva Pero que hable la chiva, que hable la chiva, que venga la chiva Pero realmente, a profundidad El chivo y la chiva Por estar privando un malo, por la chiva me arrestan Chiva, di la verdad Te daba vino Te daba romo Te daba cerveza Te daba agua Te daba juca Te daba hierba Te daba wilky Y te besaba Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda Le pido señora jueza, esa chiva no le crea Que por lo malentendido es que hay mucha gente presa Yo le voy a construir una historia de un anciano amigo mío Lo he encontrado con una chiva y se la vieron de marido ¿Cómo así? Chiva, no seas habladora, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda Chiva, no seas mentirosa, eso que tú estás diciendo, esa vaina me incomoda Chiva A la primera chiva que se le cantó en esta sociedad fue a esta ¿Qué chivas? ¡Arte de robo! Siempre recuerdo aquel momento cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté ¿Heidi Jocasta? Le dice Ramón Armando y Pimentel La chiva blanca de Don José vamos a esconder Pisa con tu heredito cumple de nuevo bohemio Los hicieron chita y troncoso aquella canción Se forzaron como colega Peri Ramón Y el guaso brito quien le dio brillo a la inspiración ¡Eh, Chiva! ¡Eh! ¡Ai, te joven! ¡Eso! Yo siempre recuerdo aquellos momentos cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté ¿Qué dice Ramón Armando y Pimentel? La chiva blanca de Don José vamos a esconder Pisa con tu heredito cumple de nuevo bohemio Los hicieron chita y troncoso aquella canción Se forzaron como colega Peri Ramón Fue cuando sobrito quien le dio brillo a la inspiración ¡Eh, Chiva! ¡Pontalo hierro! ¡Eh, Chiva! ¡Eh! 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 La chiva blanca de Don José Eso lloraba detrás de usted Y comentamos por los ramos Que si comemos, no almorzamos Baila delfín, venían los días, que se la lleva De don José, que se la lleva De don Mendón, y como estamos Por los ramos, que si comemos No almorzamos, baila delfín Venían los días, que se la lleva De don José, que se la lleva De San Francisco, díselo hierro Vámonos papis a Cotura Allí en San Francisco Pa' que los doces, machacho Díselo hierro ¡Santia! ¡Se está celebrando un día duro ahí! ¡Díselo hierro! ¡Salud! ¡Cómo se va yo! ¡Felicidades! La chiva blanca de Bombefe El sol lloraba, detrás de usted Y como estamos, por los ramos Que si comemos, no almorzamos Baila delfín, venían los días Que si comemos, no almorzamos Que si comemos, no almorzamos Baila delfín, venían los días Que si comemos, no almorzamos Que si comemos, no almorzamos Que si comemos, no almorzamos De don José, díselo Activo Desde Loren hasta Massachusetts Se siente La presión Con Eugenio Mises Y Concepción Arriba, arriba Más merengue Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mermelitos Yo venio Arreglando al mundo Y rompiendo en cabina Soy Walter Roberto Dame Los son Mina Activo, muy tiempo Y siempre con Dios Ven y te subis De don José Desde la chiva De San Francisco Díselo hierro Vámonos papi Sacotura Allí en San Francisco Pa' que lo goce machacho Díselo hierro Al mejor amigo del hombre Esa es la animal que más se le ha cantao Y esta paga perro que no pierde el pan Y también el perro No te vi quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Una luna Pasaron dos Y yo esperando que volviera Tú salientes En mi cabrón Que vieron pasarnos Trimavera Tú, tú, tú Y me olvidaba Tú, tú, tú Prometiste que al volver No serían secretos Nuestros besos Tú, tú, tú Y me olvidaba Tú, tú, tú Ya fuiste a terminar Pero Mr. Clemen Fue viaje sin regreso Y por eso Que Juan Carlos Que flaca Ay, Juan Carlos Caramba Lo hizo Juan Carlos Desde New Jersey No pierde el pan Y también el perro No le vi quererte siendo ajena Porque ahora tengo la pena Saludos para Yacel Pérez Y el que se mide con lo ajeno El baile de la culebra Y el que se mide con lo ajeno Porque ahora tengo la pena Somos clásicos del domingo Desde la capital dominicana Estamos en vivo por Nexo TV Por UFM Neiva 147 Matas de Farfán Y esta palabra No tiene el mar ¿Y qué? Y también No debí quererte Siendo agregada ¿Por qué? Porque ahora tengo Ayuda El Cibaba entero está sellado ¡Me doy! Expres 891 ¡Sí, me voy! Megaestación Cuánto poder Medios del Norte También la 97.1 Una emisora de Jimmy Mustard ¡Otra vez! Uy, esa 1390 de Puerto Rico ¡Fuera! ¡Fuera! Y esta pana perrojero Pierde el pan ¡Ja, ja, ja! Y también El perro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué más se ha dicho del perro! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Yo lo hago con eso, Roberto! Hay baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas no vacilan Y las muchachas no gritan Y los muchachos no bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren Así no que se baile el perrito El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Sí que te va a gustar El baile del perro Sí que te va a gustar En mi casa No se baila el perrito Papi, no sé así No te pongas guapo Este baile le gusta a todos Los muchachos Que no me den consejos Que yo no quiero ver Bailando esta niña Como una mujer Papi, no sé así No te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos Y se baila así El baile del perro Que lo baile del amor Que lo baile bajado Que lo baile pujado Que lo baile como Pide el mambo Que todo se está alborotando Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Que es por figura la linda Porque está emocionadita El baile del perro Que lo baile del amor Vamos a hacerle, vamos a hacerle Que lo baile bajado Que lo baile pujado Que lo baile como Pide el mambo Que todo se está alborotando El baile del perro Buenas tardes, buenas tardes, casi noche a todos, este corchón hermoso, los quiero, Eugenio. Yo tengo que hacer algo urgente y usted no me deja con esta música. Bájale algo para yo poder empezar. Besos para todos, pasen buenas, seguimos los dos. No te pongas guapo, ese ritmo le gusta todo y se baila así, el baile del perro, que lo baile del agua, que lo baile bajado, que lo baile empujado, que lo baile como vida el mambo, que todo se está alborotando y lo baila la vieja y lo baila aquella señorita, es por figurar la licra y porque está emocionadita, el baile del perro, que lo baile del agua, que lo baile bajado, que lo baile empujado, que lo baile empujado, que lo baile el agua. Baila como pide el mambo, que todo se salvó a la tarde, el baile del perro. ¡Ay, señores! Felicitaciones para la jefa, Rosana de Soriano. Rosana de Soriano. ¡Salud! Celebrando su cumpleaños con Clásicos del Domingo. ¡Ay, el perro! Señores, están de moda ahora estos chihuahuas. ¡Ah, cualquiera lo cambian por un chihuahua! ¡Ay! ¡Ay, sí! Cuando visito a mi novia, ya no sé qué voy a hacer, cuando visito a mi novia, ya no sé qué voy a hacer ahí como un perrito chihuahua, que este es un pegante, que este es un pegante. Entro mirando pa' abajo, no me pregunto por qué, entro mirando pa' abajo, no me pregunto por qué. ¡Ay, si no mirando pa' abajo, no me pregunto por qué, entro mirando pa' abajo, no me pregunto por qué, entro mirando pa' abajo, no me pregunto por qué. ¡Siéntate su bebé! ¡Siéntate su bebé plan, pero, no me pregunto por qué, entro mirando pa' abajo, no me pregunto por qué, entro mirando pa' abajo, no me pregunto por qué быстрito. ¡Come on! ¡Sigue y date a tu coro! ¡Sigue y date a tu coro! ¡Sigue y date a tu coro! ¡A que te botaron por un perro! ¡Oh, oh, oh! ¡Te subo por un perrito! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, señores! ¡So si es grande! ¡Como dice la canción! ¡Votarme a mí por un perro! ¡Eso no tiene perdón! ¡Sigue y date a tu coro! ¡Ah, cualquiera le puede pasar ahora! ¡Sigue y date a tu coro! ¡Es que te botaron por un perro! ¡Oh, oh, oh! ¡Te subo por un perrito! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, señores! ¡Qué bochor! ¡No soportarlo! ¡Yo no puedo cambiar un hombre tan bueno! ¡Por un pedacito de perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡La hora de los clásicos! ¡La hora de los clásicos! ¡HU, HU, HU! ¡Ke vengan con docs! El que te rotaron por un perro ¡U, HU, HU! El que te rotaron por un perro Hey, diganme y a mi novia que los hombres no se cambian sí grupos personajes. ¿Tienes un poco que supo hace estas cosas? Los mibines y nadie te los supo hace Hipkudo El que te rotaría a mierma Jira y me espinAME con docs. ¡Le vamos a comenzar a viajar a la ch travelling! Pero mujeres ladren conmigo para ver si me consuelo Mujeres ladren, pero aquí ladren, ladren corridos